Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? ¿Cómo están amigos de La Nueva Revolución? Aquí les he subido un extracto de cómo el presidente puso entre la espada y la pared a Raúl Melara. Hoy sí, no pudo mentir, ni dar inventos, ni de nada. Así que espero que se lo disfruten, porque completa se las he puesto acá en el recuadro todo, la intervención del presidente, pero estamos sacando las partes más importantes de lo que dice tu presidente Nayib Bukele. Así que amigos, escúchenlo, y todos estos cortes fueron cortesías de María. Así que para que la escuchen, para que vean bien todo lo que va a decir el presidente, porque es muy, muy fenomenal. Escuchemos. Bajaron la alerta de viaje a El Salvador. Una de nuestras apuestas más grandes es desarrollar el turismo en el país. Una fuente de divisa para un país de desarrollo, dolarizado, necesitamos exportar y turismo. Si no los dólares, ¿cómo lo vamos a conseguir? Es decir, remesas, exportaciones y turismo. La otra son los préstamos, pero eso se tienen que pagar. Y entonces, hablamos con ellos, queremos que nos rebajen la alerta. Bueno, primero tienen que arreglar la seguridad. Y no por el bajado de la alerta, pero la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. Pero nos pusimos a trabajar en la seguridad y hemos logrado lo que no se había logrado jamás. Y nadie me va a dejar mentir. Porque octubre, el mes pasado, fue el mes más seguro desde los acuerdos de paz. Y cuando digo los acuerdos de paz, es porque antes de los acuerdos de paz no habían estadísticas. Es más, hay gente que decía que había cuota de muertos. Desde los acuerdos de paz que tenemos en estadísticas, a la fecha, el mes más seguro en la historia de nuestro país ha sido el mes pasado. El segundo mes más seguro en la historia de nuestro país fue agosto. Y el tercer mes más seguro en la historia de nuestro país fue septiembre. Desde, los tres de nuestro gobierno. Y así como va la cosa primero, Dios, noviembre se va a convertir en uno, dos o tres. Mandando septiembre al cuarto. Los cuatro mejores meses de nuestra historia en este gobierno que lleva seis. Irrefutable. Irrefutable. Ahí está nuestro amigo, el señor fiscal. Estoy sentado, pero ahí está. Raúl. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto lo que digo? Gracias, Raúl. No lo digo yo, lo dice el señor fiscal general de la república. Y no solo lo dice el fiscal, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben cómo es el fondo. El fondo no llega a decir cosas bonitas. El fondo llega a decir cosas malas. Llegan así. No me importa que lo graben porque ellos lo saben y les gusta. Son duros. Ellos no llegan. A mí me lo han dicho. Nosotros no venimos a convencerlos de nada. Ni ofrecerles dinero. Nosotros venimos a decirles cómo están. Vino equipo técnico hace cuánto, dos semanas, tres semanas, dos, tres semanas. Platicaron con todos, analizaron los datos, vieron la realidad. Se sentaron con empresarios, se sentaron con tanques de pensamiento, se sentaron con los partidos políticos, con la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, con nosotros, con todo el mundo. ¿Y qué dice el Fondo Monetario Internacional? Lo voy a leer el entrecomillado. O sea, lo voy a decir textual como dice el reporte del fondo. Esto es de noviembre del 2019. Noviembre, este mes. No estoy hablando de antes, ni de después, ni vamos a... No, ya este mes. Dice el Fondo Monetario Internacional. Los duros. Las autoridades están enfrentando el delito y la corrupción de manera firme. No lo digo yo, el Fondo Monetario Internacional. Y están comenzando a mejorar el entorno empresarial con el fin de apoyar el crecimiento. El crecimiento. La misión, o sea, del fondo, celebra la implementación del Plan Control Territorial con el fin de mejorar la seguridad. Así como la eliminación de los llamados gastos reservados para la oficina de la presidencia con el fin de reducir la corrupción. Eso lo dice el Fondo. Por ahí salieron algunos políticos que dicen, no, no ha quitado los gastos reservados, le cambió de nombre. Pues yo no sé cómo me engañé al fondo, pero el Fondo Monetario Internacional dice que lo hemos eliminado. Ellos revisaron el proyecto de presupuesto. Todito. Hoja por hoja. Item por item. Y el Fondo Monetario Internacional dice, así como la eliminación de los llamados gastos reservados para la oficina de la presidencia con el fin de reducir la corrupción. Gastos reservados que existen desde el gobierno de Cristiano. Se quitaron ahora en nuestro primer presupuesto. Que todavía no aprueba la Asamblea Legislativa. Dice el Fondo Monetario. El mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura en el presupuesto 2020 también es celebrado. No son palabras mías ni del gobierno, ni de lo que lo dijo Luis. Son palabras del Fondo Monetario Internacional. El mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura en el presupuesto 2020 también es celebrado. Ya que constituye la provisión de bienes públicos necesarios para el crecimiento económico. La misión apoya los esfuerzos del gobierno para agilizar la tramitación de permisos comerciales. Los cuales incluyen la creación de un comité de tramitología y el intercambio de información entre las instituciones públicas con el fin de agilizar el registro de empresas. Algo que la ANEP siempre ha estado pidiendo. Y la Cámara de Comercio, la ASI, y Coexport. Y hacen dos recomendaciones. Dos. La primera es que para el 2021 tratemos de bajar un 2% en el presupuesto. Que, ellos mismos lo dicen en su análisis, puede ser compensado con crecimiento económico. Y la otra es la aprobación del presupuesto general de la Nación antes de que termine el año. Nosotros ya lo enviamos. Y, en palabras del Fondo, fue un presupuesto, es un presupuesto celebrado, porque tiene el mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura necesario para la provisión, porque constituye la provisión de bienes públicos para el crecimiento económico. Ahora está en manos de la Asamblea a votar para que se apruebe el presupuesto 2020. Y ya. Eso es todo lo que le ha faltado al país, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Que aprueben el presupuesto 2020. Así como está. Sin embargo, como dije con el presidente Ponce, que quien, de una manera y con altura política, llegó a casa presidencial y me dijo, presidente, queremos trabajar con usted para lograr aprobar en tiempo el presupuesto general de la Nación. Dos veces he visto mi vida al presidente Ponce. Casa presidencial, viene a tomar posesión, en su toma de posesión, en la Asamblea Legislativa. Con otros diputados los he visto 20 veces. Pero este hombre tiene la voluntad para que se apruebe el presupuesto general de la Nación. ¿Por qué? Porque es bueno para el gobierno. Sí, como lo dijo el presidente de la Nación, es el barco. El gobierno es el capital del barco. De turno. Pero en el barco vamos todos. Y este presupuesto, según el fondo, según la lógica y según lo que todos sabemos, es vital para el barco, para el Salvador. Gracias. Gracias. Gracias.